Es muy difícil mejorar una actuación en una final como lo ha hecho Daniel Medvedev, ha sido probablemente una de las mejores actuaciones que hemos visto en muchísimo tiempo de un no favorito frente a un muy favorito como en este caso era Novak Djokovic, que se queda rozando la historia, con los dedos la ha tocado, pero Medvedev lo ha frenado. Amigos, vamos a vivir esta resaca de lo que ha sido la final del US Open, venga, cabecera y empezamos. ¡Ay, Ayrton! Hace apenas unos minutos que se ha acabado esta final del US Open, una final que yo creo que muy pocos esperaban que fuera así, que haya terminado como ha terminado. La verdad, una auténtica locura. Bellos de punta, Djokovic llorando, ¿qué más se puede pedir, verdad? Sí, realmente creo que fue una final que si bien en el tenis, bueno, Djokovic ya dejó un poquito que desear, creo que estuvo a la altura de todo lo que vimos estas dos semanas en US Open, un torneo magnífico y que, bueno, consagró al ruso por primera vez campeón de un gran slam. Mira, aquí estamos viendo las estadísticas del partido, muchas cosas que nos ha dejado de locos, la actuación de BDD casi una locura. No se puede jugar mejor al tenis. Mira que lo veníamos comentando en la previa, ¿realmente podrá el ruso plantarle un partido para ganar la Nova Djokovic a cinco sets en gran slam? Y lo ha logrado. Yo te quiero preguntar directamente para empezar, ¿tú te esperabas esto? Realmente no, José. O sea, yo lo había comentado en algún directo que lo seguía viendo favorito a Djokovic, a pesar de que, bueno, el ruso venía muy fuerte, que solamente había perdido un set, que llevaba menos horas en pista. Pero, de todos modos, decía, bueno, la experiencia, las ganas de Djokovic por consagrarse, que no le venía en ascenso después de su triunfo con Berrettini y, bueno, del último set con Zverev. Dije, bueno, creo que el serbio va a lograr su título 21, pero la presión le jugó una mala pasada y, bueno, como bien vos dijiste, realmente el nivel del ruso fue súper lativo. Hasta el 5-1 del tercer set estuvo pletórico, no erraba, metía puntos buenísimos, winner superaba, anticipaba a Djokovic. Y, bueno, después sí, obviamente, los nervios por cerrar el partido creo que cualquier ser humano los tendría, pero, bueno, se quedó con un título más que merecido. Yo no me esperaba esto, Alberto, yo te lo digo. Yo no me esperaba lo que hemos visto. Es una actuación brutal. Es difícil jugar mejor. O sea, impresionante. Hay gente que está opinando y decía que Djokovic estaba jugando mal. Lo hemos visto en Twitter. Gente que decía, no, es que Djokovic está jugando muy mal. No hay final. Es que la final pasa porque está Djokovic jugando mal. ¿Tú crees que realmente esto es fruto porque el serbio ha jugado mal? ¿O es que el ruso estaba jugando tan bien que no le dejaba jugar el tenis que tiene Novak Djokovic? Yo creo que fue una combinación de ambas cosas, ¿no? Por un lado, como dijimos, Medvedev estuvo genial. Metía todos los puntos. Estaba sirviendo muy bien al punto de que muchas veces el propio Djokovic ni siquiera, que es el mejor restador de la historia, podríamos decir, no podía ni conectar la pelota de lo bien que estaba sacando Medvedev. También en los intercambios de fondo, que es una de las especialidades. Justamente el número uno del mundo se veía superado, se esperaba, no entendía cómo poder cambiar la táctica y muchas veces terminaba fallando por cambiar de dirección, por querer subir a la red en malas condiciones. Además, Djokovic termina muy bien las jugadas en la red, pero no siempre es bueno para esa primera volea de aproximación. Entonces, en ese sentido, el serbio mismo lo comentó en rueda de prensa, que cometió varios errores no forzados. Pero también le dio mucho mérito a lo que hizo su rival, porque todo le salía. Parecía que el ruso tiraba, llegaba a una contra drop. Bueno, realmente genial, salvo, como remarco, esos últimos games del set del tercero. Que bueno, cerrar es difícil, aparecieron las dobles faltas, las tensiones y nunca es fácil. Pero bueno, creo que hoy se marcó historia. Si bien se esperaban los 21 de Djokovic, fue el primer jugador de la Next Gen en salir campeón de Grand Slam. Es que muchas veces no nos percatamos de que el tenis también no solamente es jugar muy bien, y yo creo que hoy Medvedev lo ha logrado perfectamente. Le ha hecho estar incómodo siempre, no le ha dejado agarrar ritmo. Qué bien ha hecho el tema de siempre presionar, incluso jugándose los segundos saques. Eso es que Medvedev no quería que Djokovic tomara confianza en ningún momento. Y como decimos, yo creo que va un poco más por el lado de que le ha hecho jugar mal y Djokovic que no ha podido hacer prácticamente nada. Comentabas el tema tú de la Next Gen. Es el primer título de un jugador Next Gen, porque recordamos que Medvedev es de la primera generación de la Next Gen, cuando sale la campaña del ATP. Es el primer título por parte de un jugador de la Next Gen. ¿Tú crees que esto puede marcar un punto de inflexión en los jóvenes para que ellos se crean, los Esverev, los Isipas, Berrettini, Rublev, para que realmente se crean que pueden ganar al Big 3? En este caso, Djokovic, Chorón, Nadal, Poyafedrez, en fin. ¿Pero creen que ya es momento para que los jóvenes se crean que pueden ganar grandes frente a estos jugadores? Yo creo que sí. Me parece que hay varios jugadores que ya están preparados para hacerlo. Hoy Medvedev lo demostró y los jugadores lo van a acompañar. Como sucede siempre, se ven alimentados por parte de un logro de alguien. Alguien tenía que traspasar esa barrera y fue Medvedev. Pero creo que Esverev, Zizipas y otros jugadores que van a ir emergiendo los van a seguir. Ahora bien, creo que no nos tenemos que confiar en que Djokovic está acabado, ni mucho menos que Rafa Nadal no va a pelear otro Roland Garros. Nada que ver. Djokovic lo dijo en rueda de prensa. Yo sigo jugando al tenis porque estoy motivado, porque quiero ganar estos títulos, quiero representar a mi país, quiero ganar más Grand Slam. Y estoy seguro que ya deberá estar pensando en Australia, más allá de este mal trago. Y en Australia tendrá una nueva oportunidad para reinar. Ahora bien, sabe que del otro lado va a tener jugadores que saben lo que es salir campeón, como es el caso de Medvedev. Y que saben que puede ganarle una final a Djokovic al mejor de cinco sets. Así que creo que esto alimenta al tenis, le mejora y nos va a permitir a todos disfrutar de un mejor espectáculo a partir de lo que viene en 2022. Y no solo la Next Gen, sino la Next Gen. Los Alcaraz, los Sinner, Musetti, en fin. Yo quiero apuntar algo a favor de Medvedev. Un tipo que siempre hemos hablado de él, que tiene una cabeza diferente. A mí siempre me han dicho, no, no, se van fácil de los partidos. No, no. O sea, Medvedev tiene una cabeza, es un animal competitivo. Y hoy ha demostrado, no solo lo fuerte mentalmente que es para derrotar a Djokovic en cinco sets, en este caso a tres, sino que es el mejor de su generación, de estos jóvenes. Porque la cabeza marca diferencias. Y un tipo, Ayrton, fíjate, que gana un gran slam y que lo gana celebrándolo así. Haciendo el salmón o haciendo, yo no sé qué historia, es que fijaos cómo lo celebran. Recién lo estaban sacando de ahí, de algún río de Rusia, viste, estaban los pescadores, lo sacaron y quedó ahí tendido sobre la lancha. No, realmente fue una emoción bárbara. Creo que fue un cúmulo de sensaciones y, bueno, fue lo que le salió. Lo necesitaba porque venía cometiendo varias dobles faltas, no podía cerrarlo. Y cuando la pelota quedó ahí en la red, lo primero que hizo fue lanzarse hacia el suelo. Pero tenemos que recordar que Medvedev es el tercer ruso en ganar un gran slam después de Kafelnikov y de Safin. Y bueno, creo que este gran slam fue histórico y me parece que no va a ser el único que va a estar en sus vitrinas. Totalmente, totalmente convencido. Yo creo que esta es la imagen con la que nos podemos despedir porque este tipo, la verdad a mí me tiene conquistado hace ya tiempo que le conocí. vi su tenis y yo creo que nos ha ganado todos un poquito y vamos a tener que seguir muy de cerca a este loco, porque es un loco, amigos, es un loco este tipo. Daniel Medvedev, el protagonista de este US Open, un US Open sin duda histórico y que probablemente sea muy complicado mejorar, ¿verdad Ayrton? Va a ser muy complicado, pero bueno, siempre apostamos a más y ojalá que el próximo nos dé nuevas sensaciones, nuevas sorpresas porque en este US Open dijimos, bueno, no está Roger, no está Rafa, hay figuras de peso que faltarán y así todo vimos uno de los grandes, grandes slams de todos los tiempos, aunque sea del último siglo, no de este siglo XXI. Así que ojalá que el del 2022 nos tenga otra sorpresa preparada. Ojalá que sí, Ayrton, muchísimas gracias y a vosotros, de verdad, muchísimas gracias por el seguimiento en estas dos semanas. Ha sido increíble. Aquí seguiremos en el canal dando cañita, ¿vale? Un beso y nos vemos pronto. Chao.